Este caso me dejó impactado y si van a criticarme están en su derecho, pues la primera vez que vi La Furia del Planeta Rojo fue por TCM, pero en su idioma original. TCM nunca la pasó con doblaje latino en las pocas veces que lo emitió, al menos entre 2008 a 2010, si la memoria no me falla, ya que de 2010 en adelante el cine clásico lentamente sería retirado de su programación. Por ende, pensé que esta cinta nunca tuvo doblaje latino, hasta que en 2022 me topé con su doblaje Wiki donde se menciona que sí tuvo doblaje y que este era mexicano. Aparentemente este es su doblaje original, ya que contó con voces icónicas del doblaje mexicano como Blas García, Caritina González, Víctor Mares, entre otros. La cosa es que justo ese mismo año se subió un clip del doblaje latino en YouTube, confirmando su existencia y eventualmente toda la cinta se subió completita en páginas de cine libre si saben a lo que me refiero. Consideré esta película un caso de los media ya que las veces que la busqué hasta antes del 2022 solo encontraba las versiones gringas. Y también porque su wiki de doblaje es relativamente nueva, siendo este caso muy similar a lo que les comenté en el short del día de los inocentes. Finalizaré el video diciendo que Abandomovies era la única web que me informó del doblaje latino, pero no le tomé importancia por aquel entonces, cosa que no hice con el caso de Komodo. ¡Suscríbete al canal!